Con el sabor tropical, hoy te ofrezco mi canción Y con mi esencia garipona, mi tradición, mi tabú Oye mi compañero, y de nuevo contigo, el poder musical de Honduras Y nadie lo puede parar, ¡Soy Kizó! Con sabor acosta, yo fresco mi ritmo Con tambora y con cal, caracol maraca Con sabor caribe, yo vendo mi ritmo Sentimiento catracho, goza con mi punta Sentimiento catracho, goza con mi punta Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Goza, mi compañero Se baile en las Antillas, en todo mi Caribe Norte y Suramérica, todo el mundo latino Centroamérica, mi Honduras, alberga nuestro ritmo Sus costas y ciudades, es el ritmo de moda Oye, oye Me muevo así, me muevo así, me muevo así Como mi negra me enseñó Ella se mueve así, se mueve así De este modo Y yo me muevo así, me muevo así Como en Honduras lo aprendí Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.